Buenas a todos, ya he terminado de leerme La isla de la mujer dormida de mi querido y apreciado Arturo Pérez Reverte. Es un libro que se lee rápido. Yo me he sentido, a ver, entre comillas, el libro está bien y me ha gustado, pero me ha gustado menos que los anteriores. Yo los últimos de Reverte que me he leído han sido Sidi, Revolución y el del problema final. Me han gustado mucho más que este, he de admitirlo. Es un libro que se lee rápido, es un libro que está bien, pero bueno, yo me esperaba una novela más de piratas, aunque lo es en parte, y es más de amor, de desamor y de relaciones que de otra cosa. Es verdad que al final, si coge más ritmo, es verdad que se centra más en las cosas que nos tiene acostumbradas Arturo, del honor, de la camaradería, de ciertas cosas que siguen, por supuesto, me han gustado, pero no me ha gustado tanto como los anteriores. Yo he de ser sincero. El final es muy reverteano, eso vaya por delante. El protagonista, el que hace de capitán de los piratas, vamos a decir, a mí me gusta el personaje, creo que tiene mucha fuerza. La pareja con la que interrelaciona, que es ese triángulo, que aquí sale que es el triángulo amoroso, a mí no me parece tan triángulo amoroso, para empezar. Y segundo, es como que me sobran un poco, no me han agradado mucho, no me han agradado mucho, la verdad. Ninguno, ni ella ni él. Ni su final, ni su historia, no, no, eso no me ha terminado de convencer. La historia del que es el protagonista en sí, del capitán, sí que me ha gustado, la camaradería que tiene con su segundo griego me ha gustado, el capítulo final me ha gustado, con el tema de la camaradería, voy a decir, para no hacer ningún spoiler. Pero hay cosas que no me terminaban de enganchar. Entonces el libro está muy bien, yo sí recomiendo leerlo, pero es más, para mí, más de amor y de relaciones humanas, que de aventuras en sí o de piratería. Yo tengo que ser sincero, es buen libro, pero no me ha gustado como los otros. Luego, Arturo siempre escribe muchas, o no siempre, pero hay más, con el tema del italiano, con otros, no tanto ve las suyas. Siempre da su visión como de la guerra civil, desde ambos bandos, muestra al final su visión, que yo no comparto. Entonces, bueno, pues en eso ahí me choca un poco también. Y, bueno, como ha descrito un poco a los comunistas a los del bando republicano, pues me ha hecho gracia, no lo voy a negar. Pero, y es interesante el tema del juego de espías, con Ordovás, con Lóncar, a mí me ha... Eso sí me ha gustado, la parte de la esplenaje, aunque la comparación de los otros es muy corta, pero sí que me ha gustado. La visión que da de España y de la guerra, pues es que yo no la comparto, la que tiene Arturo, entonces, eso pues no me ha gustado tanto. Y si lo hubiera hecho en otra época, nunca el protagonista, por más de los que he leído yo, nunca el protagonista del del bando republicano, siempre es de los otros. Y hace la crítica a todo desde ahí, o sea, lo hace muy bien, en ese sentido lo hace magistral para mí. Pero a mí hay momentos en los que eso, pues me cuesta un poco más, o me gusta un poco menos, por así decirlo. Yo sí recomiendo la lectura del libro, vuelvo a decirlo, ¿eh? O sea, es una lectura agradable, yo creo que os va a gustar. Pero yo que leo mucho de piratería, yo me he esperado otra cosa. Yo también he de admitir que yo con Arturo siempre tengo unas expectativas altísimas, casi siempre las cumple, pero de vez en cuando hay algunos de sus libros que no me gusta tanto. Yo creo que es algo normal, lógico y comprensible. Entonces, bueno, el libro no lo he leído en poco tiempo, porque aquí cuando he estado currando en Valencia, pues por las noches leía para poder dormir, sobre todo con todo lo que me he comido aquí, pues me venía bien para desconectar. Así que yo tengo un buen recuerdo de este libro. Tiene 400, creo que es 409 hojas, no es un libro muy extenso, se lee rápido. Yo creo que en una situación normal me lo hubiera leído en dos días. Y a mí la mayoría de los libros que me gusta leer, me gusta leerlos en poco tiempo. Entonces tampoco me gusta que sean excesivamente extensos. A partir de 500 hojas ya sueles tardar un poco más y me suelen gustar un pelín más ligeros. A 300, 400 hojas es para mí un poco lo ideal. Porque si es menos, te salga poco al final. Dices, me hubiera gustado, ¿no? Que durara un poco más. El típico libro que luego te lees de una sentada. Y lo de las historias de amor es que no suelen gustar, pero no sé que sean historias muy, 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 muy buenas. Es decir, muy centradas un poco en los valores y en lo que es el ideal del amor y demás. La pintura prometida me gusta mucho y es una historia de amor, es de fantasía, de aventuras también, pero me gusta mucho lo que transmite la novela. Y en esta novela Arturo también, que hay gente que dirá, eso es lo que me gusta a mí. ¿Por qué dices esto? Bueno, pues para todos los colores. Pero lo que muestra de las relaciones, de las parejas, de todo, es como la parte oscura, como lo feo, por así decirlo. Habrá gente que le encante, no lo voy a negar yo, pero yo que soy una persona que le doy mucha importancia al amor y que tengo una visión muy positiva, por lo menos a día de hoy. Arturo es una persona que ya ha vivido mucho más que yo y de forma más intensa. Entonces, pues, él tendrá su propia visión sobre esto. Y se ve. Pero yo tengo una visión del amor muy diferente. Entonces, bueno, pues, a mí como que me choca y hace que no termine el libro y digo, oh, que es el mejor libro que he leído. Pues no, es un buen libro. Pero hay cosas como que me han costado un poco más o que me han gustado, como he dicho yo antes, un poco menos por ello. Así que nada, no quiero ser muy pesado con el vídeo. Sabéis que me gusta picar un poquito a la gente para que lea el libro, pero no quiero hacer spoilers. También quiero decir que Arturo es una persona que navega, es una persona que sabe muchísimo del mar. Entonces, claro, todo lo que hace con el tema de las lanchas, los barcos, el armamento, con todo eso es una genialidad. O sea, cualquiera que le guste el mar y los barcos le va a gustar la novela. O sea, también lo digo. Arturo es un artista con todo lo que hace. Pero a mí me gustan más otro tipo de libros que hace a veces que alguno que tiene como este. Que también os digo, cuando te has leído, creo que me he leído ya 30 y pico libros suyos, porque obviamente hay algunos que me gustan más que otros. A mí Arturo es de mis autores favoritos, con diferencia. Y me encantan sus libros, pero bueno, unos te gustan más y otros te gustan menos. Es así. Y yo tengo que ser honrado. Y este pues me gusta menos que todos los últimos que he leído. Pero los tengo todos aquí vídeos reseñados. Y cuando saco otro nuevo, pues me lo volveré a leer encantado. Además este me lo dedicó. Fui a la editorial a por él. Y bueno, no lo voy a enseñar, pero está firmado. Y lo voy a tener con mucho cariño con el resto que tengo. Pero me parece mejor en los otros que hizo antes. Así que bueno, un abrazo a todos chicos y dentro de poco subiré audio relato. Así que estén atentos. ¡Gracias! ¡Gracias!